Que ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor, bailando. No sé, no sé, así no se me mata, a eso que veo, a eso que veo. Delicia, delicia, así no se me mata, a eso que veo, a eso que veo. Delicia, delicia, así no se me mata, a eso que veo, a eso que veo, a eso que veo, a eso que veo. ¡Viva! 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 Que la venencia es una mentirosa, nada es peligrosa Yo no puedo controlar que la venencia me ha robado mi alma Ya me va a dominar la cosa de la bola The show must go on The show must go on Oh, inside my heart is breaking My makeup may be flaking But my smile still stays on